Un incendio estructural ocasionado en un rancho o cambuche ubicado bajo el puente de ingreso al barrio María Oriente, puso en alerta a las comunidades del sector, a las autoridades y a organismos de socorro. En el hecho, una tubería de gas estaba siendo comprometida. Varias unidades de bomberos Popayán llegaron al lugar y controlaron tanto el fuego como la fuga de gas. La Vía Noticias, un noticiero regional que está en todas partes en esta oportunidad aquí en un sector del barrio de la María Oriente donde se produjo un incendio estructural, bueno digámoslo de esta manera, debajo de un puente en un cambuche que tenía un habitante en situación de calle. Nos acompaña el teniente Diego Martínez, comandante operativo de bomberos Popayán. ¿Qué pasó aquí, teniente? Bienvenido. Sí, se recibe la llamada, igualmente gran cantidad de llamadas en el lugar, en el sitio. Nos comentan sobre un incendio estructural en ese sector. La experiencia nos comenta o nos dice, también nos dicta de que este lugar es complicadito de pronto en la atención por algunas viviendas que se puedan presentar o estar en su momento, llegó el caso en la misma construcción. Desplegamos toda nuestra capacidad que teníamos en ese momento, inclusive también activamos la estación norte y algunas unidades que se encontraban en un servicio en otro sitio, en otro lugar. Al llegar denotamos, como usted lo comentaba al inicio de la nota, un cambuche de una persona que posiblemente vive debajo del puente del río Ejido. Desafortunadamente pues que ya controla, ya calcinado en su totalidad, pero encontramos también de que hay una tubería alrededor de cuatro pulgadas de gas que pasa por el sitio y está generando una fuga. Ya pedimos entre nuestros recursos alcanos para que llegue al sitio, igualmente se apropie a la situación y genere o alerte o organice lo pertinente en la atención en esto. ¿Qué pudo ocasionar el incendio? Estamos en verificación, no hay personal de pronto en la parte de abajo, el que pensábamos que puede estar viviendo en el lugar para que nos dé una situación más real, más precisa, pero en este momento estamos en esa obtención de la información para tener una idea más detallada de lo que sucedió. ¿Es un riesgo este tema del tubo de gas tan expuesto que está en esta parte? Sí, totalmente, se presenta inclusive, se puede verificar o se puede a la vista, se puede detectar cómo está saliendo el gas, igualmente pues a la espera de que llegue la empresa respectiva para que haga el arreglo o se apropie de la situación. En otro tema, teniente, ustedes también controlaron la fuga de otra parte de gas en otro sitio de la ciudad. Sí, desafortunadamente, inclusive cuando llegamos ya había policía en el sitio, había retenido a la persona que posiblemente estaba hurtando el contador, un riesgo total, pues una tubería de media. Ya cuando llegamos, el personal de sector había hecho un estrangulamiento de la manguera. Lo que nosotros hicimos fue una apertura mucho mayor del lugar, porque todavía se estaba generando un tipo de fuga en este sitio. ¿También controlaron otro incendio? Sí, hemos estado en situaciones de diferentes llamadas, inclusive muchos incendios forestales, quemas desafortunadamente que se siguen presentando hacia la vegetación. sabemos que hay una situación a nivel nacional, pero desafortunadamente la gente sigue optando por este tipo de situaciones que se presentan con quemas hacia sector rural, inclusive muy cerca al sector urbano y cerca a las viviendas, cerca a este lugar de donde se presentan estas cosas. Y como siempre le pregunto, finalmente, ¿recomendaciones en esta ola de calor que tenemos? Sí, totalmente. Apenas se está iniciando. Para nosotros, y siempre lo he dicho, ayer refrescó en algunos casos, están lloviendo en algunos puntos muy lejanos, los ríos están en su menor capacidad. Esperamos pues que no haya una situación como se avisa o se detecta o se puede plasmar a nivel nacional, esperemos que no, pero la idea de pronto es que no sigamos haciendo esas quemas que se presentan desgraciadamente. Estas cosas que se están haciendo desafortunadamente generan pánico y mucho más pues con la cercanía de algunos elementos o del gas que se encontraba en ese sitio. Recordar, no es permitido las quemas supuestamente controladas que se hacen. Hay una situación, está tipificado ya también en la ley, en la norma, hay unas multas que las personas que se encuentren detallando o haciendo esta situación para que por favor evitemos esto y contribuyamos. Es una situación de algunos pocos, pero nos perjudica a muchos. Así que tenemos que tener conciencia y tener mucho cuidado en esto para evitar situaciones que en su momento pues tengamos que plasmar o situaciones más delicadas.